El gerente de servicios de limpieza de la Municipalidad Provincial de Cajamarca informó respecto de los trabajos de sensibilización que realiza el personal con estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. El objeto es una adecuada clasificación de los recursos que se producen en los centros de estudios, en los hogares y en los centros de trabajo. Siempre hemos dicho que la gestión adecuada de los residuos sólidos, el tratamiento adecuado de nuestra basura, es responsabilidad de la Municipalidad y de los vecinos y de las empresas. Ahí estamos. Siempre hemos dicho que es 50-50. 50% responsabilidad municipal, 50% responsabilidad de la sociedad civil. Pero en la práctica es un poco más. Entonces no vamos a tener una ciudad limpia si es que la población no se compromete. Y para lograr esto, esto es un problema crítico porque depende también de nuestro sistema educativo. Es obligación de la población participar en el adecuado tratamiento de residuos y el cuidado de áreas verdes en la ciudad. Mantener la ciudad limpia implica un trabajo compartido de las autoridades ediles y de la población. Los resultados serán a corto, mediano y largo plazo. Un cambio de mentalidad en lo referente al cuidado del medio ambiente. Tenemos pues esa sensibilidad. Para poder yo cuidar un árbol, tengo que entender si el daño que le causa a esa planta a una persona es como si me estuviera haciendo daño a mi propia persona, a mi propio cuerpo. Esa sensibilidad no lo tenemos. No, eso va a tener un resultado a mediano y largo plazo. Eso no es de un día para otro, pero hay que empezar a hacerlo ya. Entonces estamos también buscando recursos para poder invertir más en el tema de educación ambiental, tanto para la ciudadanía como para los alumnos de las escuelas.